Uh, 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 uh Uh, 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 uh Y esto vamos, y esto hay raro Uh, 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 uh Gracias a que digo Leber Cueto Vega y su esposa La señora Haydé Basta Gracias Laver cuando le navega Y se posa Aide Mataflores Gracias Señora Nancy Gracias Rubencito Limo Y esto vamos, y esto vamos Lluvia de cerveza, lluvia de cerveza Lluvia de cerveza, lluvia de cerveza Lluvia, lluvia, lluvia Lluvia de cerveza, lluvia de cerveza Lluvia de cerveza Pasa con la botella Lluvia de cerveza, lluvia de cerveza Ya nos vamos, ya bailaron, ya gozaron ¡Arriba, Perú! ¡Así! ¡Gracias, Chocco! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gracias, Ler, Cueto de Vega! Y gracias, la señora Aire Mataflores Gracias, Raúl Olivo Y se pasa, la señora Nancy ¡Algún día volveremos por eso, Lares! ¡Algún día retornaremos! ¡Gracias, Perú! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chinita, chao, 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 chao! ¡Es el claridente de los amigos Litva y Vélez! ¡Y hoy mi amigo, yo el lindo! ¡Por acá, mi amigo Yancito! ¡Y Toño, pues, en el tenor! ¡Ahí se cambia! ¡Willy Ventura! ¡Ese dinero! ¡Lluvia, lluvia, 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 lluvia Ya nos vamos, ya bailaron Chiquita, chau, chiquita, chau Chau, flaquita, chau Chau, chiquita, chau Chau, flaquita, chau Ya nos vamos, ya bailaron Ya nos vamos, ya bailaron Ya nos vamos, ya bailaron Eso Zapatito, zapatito Zapatito, zapatito El corazón Si quita me roba el corazón Ay, me roba el corazón Ay, me roba el corazón Vamos Rubén, baila Vuelvas arriba, la palma es arriba La palma es arriba, la palma es arriba Eso Vamos a gozar Vamos a bailar Hey, 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 hey Hey, hey, hey Siguida, curre Hey, hey, hey Eso, bailando, gozando Para mi amigo Lader, bueno desde la vega Y su esposa Airecita Mataflores Oye, Rubén, Rubén Olivo y su esposa Nancy Gracias Perú Para bailar, para, 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 para gozar Gracias Gracias Perú Algún día volveremos y que estamos vivos Si no, ya no lo será